Los 5 mejores productos de depilación íntima para mujeres. He comprado recientemente la depiladora luz pulsada IPL, 999,900 flashes, depilación láser para mujeres, depilación profesional indolora para cara, línea de bikini, piernas, axilas y estoy muy contenta con los resultados. La depilación es indolora, lo que me ha sorprendido mucho, ya que otros productos similares me han dejado con dolor y enrojecimiento. El sistema de luz pulsada es muy eficaz, y me está ayudando a eliminar el vello no deseado de forma rápida y segura. Estoy muy satisfecha con la compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una forma eficaz de depilarse. Acabo de comprar la depiladora facial para mujer de perfilador de cejas y removedor vello facial, y estoy muy contenta con la compra. Esta depiladora es perfecta para mí, ya que es dos en uno, puedo usarla para depilarme las cejas, y también para eliminar los vellos faciales sin dolor. Es muy fácil de usar y se siente cómoda en la mano. Además, el diseño es moderno y elegante, por lo que se ve muy bien. Estoy muy satisfecha con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una depiladora facial para mujer. He estado usando la recortadora para línea del bikini Philips BRT383-15 Bikini Genie durante un mes y estoy muy contenta con los resultados. Esta recortadora es muy fácil de usar, incluso para principiantes. El cabezal de precisión es perfecto para recortar el vello de la línea del bikini, y el cabezal de afeitado es ideal para eliminar el vello no deseado. El mango ergonómico se siente muy cómodo y seguro en la mano, lo que hace que el proceso de depilación sea mucho más fácil. La recortadora también es muy silenciosa, lo que me permite usarla sin molestar a los demás. La batería dura mucho tiempo, lo que me permite usarla con regularidad. En general, estoy muy satisfecha con la recortadora Philips BRT383-15 Bikini Genie, y la recomiendo a cualquiera que busque una recortadora de precisión para línea del bikini. He estado usando la Brown Silk Expert Pro 5 depiladora durante unas semanas y estoy muy contenta con los resultados. El cabezal de precisión es muy fácil de usar, y la luz pulsada IPL es muy eficaz para eliminar el vello no deseado. La funda que viene con el producto es una gran característica, ya que me permite guardar la depiladora de forma segura y con estilo. Además, es una alternativa mucho más segura y económica a la depilación láser. Estoy muy satisfecha con la Brown Silk Expert Pro 5 depiladora, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una forma fácil, y segura de eliminar el vello no deseado. He comprado la afeitadora Philips 130 Reales Brasileños A0-0 para mi uso personal, y estoy muy satisfecha con la compra. Esta afeitadora es ideal para usar en seco y húmedo, con una cuchilla y mango ergonómico. El diseño es moderno y elegante, en blanco y azul claro. Además, no es ruidosa y no irrita la piel. La afeitadora es fácil de usar y limpiar. Estoy muy contenta con la compra, y recomiendo esta afeitadora a todas las mujeres que buscan una forma segura y eficiente de afeitarse. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.